¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pura vitamina! ¡Pura vitamina! Digo, Kimberly Loaiza está muy guapa y todo, hace mucho ejercicio, pero de ahí a probar su leche materna, está extraño. Señor, ¿quién se le hace así muy guapa que dijera usted la mujer más guapa del mundo? Aparte de su mujer. Cualquiera de las Kardashian. Cualquiera de las Kardashian, ok. Y usted así por más guapas que estuvieran, ¿probaría su leche materna? No. No. Sí, pues es que no, está muy raro, ¿no? La revista Vogue, para quien no lo sepa en el microbus, es una revista de moda. Es una revista en donde grandes personalidades han salido, de la talla de Yalitza Aparicio. ¿Quién más ha salido ahí? ¿Quién más? Natalia Laforcade. Natalia Laforcade. Y bueno, Frida, Frida Kahlo, también obviamente en pintura. Pues bueno, Paco de Miguel, el súper comediante de moda, va a salir en esa revista. Señora, ¿usted ubica a Paco de Miguel? No. Es un chavo que hace como actuaciones de señora. No. Les digo. Ay, no se vale, yo llevo mucho tiempo picando piedra y a mí nunca me han invitado a una revista. ¿Por qué ese barbón acomodado de repente es muy famoso? ¿Por qué eso? ¡Belgen! Todos ubicamos la bebida Bang. Es como un Red Bull que todos los youtubers patrocinan, pero en ningún lado encuentran. Pues bueno, Kaeli es parte de estas youtubers que estaban promocionando esa bebida. Pero tranquilos muchachos calenturientos, porque la historia iba a cambiar. Mientras Kaeli contoneaba su body, perdió el equilibrio. Me acabo de caer. Les voy a mostrar, no sé si quieran verlo, tápense los ojos, pero esto fue lo que me pasó. Así que solo recuerden, mis queridos amigos Kaelikers, su vida vale más que una foto de Instagram. Eh, quizás una foto no, pero un comercial pagado, sí. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Ay, me duele como me duele! Hacemos un alto para anunciar que Papi Gatell tiene COVID. Así es. El que es millonario y guapo, le dio. Así que, todos somos vulnerables. Continuamos, ya casi llegamos a la base, pero ahora es momento de hablar de una de las expertas en polémicas. Windy Geek. Señorita, ¿usted sabe que es una chica gamer? No. Las estas chavas que hacen streams, videojuegos. ¿Ha visto alguna? No, la verdad no. Para que las redes sociales hagan algo, están jodiendo mi carrera, están jodiendo mi vida. Todo por lo que me forcé, le están jodiendo. Y no me voy a ir. Y ojalá todo hubiera quedado en un coraje, pero no. Windy jugó con fuerzas más misteriosas. ¡Era que el Gabriel los va a ganar! ¡Se lo juro! ¡Era que el Gabriel los va a ganar! ¿Usted cree que sí el arcángel Gabriel tenga, pues, o sea, como partido en esa cuestión? No, pues, ¿pero de qué o qué? Es que mire, le platico, es una chava que ha andado en muchas polémicas. Entonces, ahorita recién está diciendo que todo el mundo está en su contra y por eso no puede, este, como ser muy famosa y exitosa y le han tumbado proyectos y tal. Entonces, ella dijo que, este, les iba a echar que el arcángel Gabriel iba a castigar a esas personas. ¿Usted qué piensa de eso? Ahora vamos con nuestra sección de Twitter. El día de hoy tenemos a Soy Fede Lobo, quien puso Es que yo creo que Fede no ha entendido que el problema no es su peso, el problema es su nariz. Ahora vamos con un video que se hizo bastante viral en donde una pareja le empieza a mentar la madre al presidente. ¡Que chinga a su madre, peje! 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 Oye amigo, ¿tú estás a favor o en contra del presidente? Pues, en sí o en no, entre los dos. Pon tú que dijeras, no, yo estoy en contra, sí, sí. ¿Te atreverías a mentarle la madre al presidente? No, así en vivo no. O sea, en frente de él o así en vivo la verdad no. ¿Por qué no lo harías? Bueno, pues, creo que sea malo o sea bueno, creo que es el gobernante del país y creo que hay que tenerle cierto respeto. No miedo, respeto. Bueno, vamos a esperar a llegar a la base. Bueno, nos vamos a bajar antes. En reforma hay buenas tortas. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Bajamos aquí nosotros. Les recomendamos la ruta de Tasqueña, Minas, excelente servicio, cinco estrellas. Nos estamos viendo en un próximo video para analizar más videos a fondo. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Huevo, puto! ¡Ya, güey!